Para Numen, la letra de cada disco es algo realmente importante. La concebimos como algo de fondo o algo que deba ir con la música como adorno. Sino como algo totalmente esencial para cada tema. Y en este caso, hemos compuesto una ópera rock en la que hemos partido de una historia previa, que es la historia del outsider, del marginal. Bueno, esta historia o libreto, en términos clásicos, la hicimos Manuel y yo. Y una vez creado el libreto, pues se inició el proceso compositivo, tanto de la música como por otro lado de la letra. Nuestra cantante, Alba Hernández, se unió a nosotros, tanto a Manuel como a mí, para hacer este trabajo y juntos le dimos las palabras a los personajes de The Outsider para que pudieran expresarse y contar su historia. Siempre que alguien hace una obra literaria, y para nosotros la escritura de los temas de un disco deben aspirar a serlo. Pues como decía, siempre que se escriben las letras afloran influencias, referencias literarias. Y en nuestro caso, pues hemos buscado inspiración en obras tan dispares y tan alejadas en el tiempo como, por ejemplo, El paraíso perdido de John Milton o la poesía psicodélica de los años 70 de Timothy Leary. También se pueden encontrar en el disco referencias a autores como el poeta simbolista Albert Giraud o, por ejemplo, también Mark Twain e incluso la mismísima Biblia. Durante el proceso de composición de The Outsider, la historia fue evolucionando. Incluso los personajes fueron cambiando de lo inicialmente concebido, ¿no? Y bueno, pues la idea era coger a esos personajes de la mano, especialmente a Paul, el personaje principal, y ayudarles a expresarse, a expresar sus sentimientos. Y les dimos vida para que pudieran expresar sus miserias, pero que pudieran expresar también sus alegrías y sus esperanzas, ¿no?, en esa búsqueda de una vida de mejor. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos con el resultado final. Quiero ver. ¡Gracias!